Efectivamente se están realizando estos planes compromiso de la Alcaldía, el Ente Territorial, en coordinación Policía Nacional, Seccional de Investigación Criminal, Ejército Nacional, coordinación con la Fiscalía General de la Nación. Se realizaron un total de 14 diligencias de registro allanamiento en el municipio de Puerto de Río. Se priorizaron lugares como La Milla, Divino Niño, Villas del Coral y La Paz. Se materializaron 7 capturas, 6 hombres y una mujer. De estas diligencias también se incautan varios elementos, un arma de fuego tipo revólver, un arma de fuego tipo traumática modificada para hacer daño, 1.530 dosis de estupefaciente marihuana, 460 dosis de cocadina y 189 dosis de bazuco. Ya estas personas se encuentran en este momento en proceso de judicialización, los actos urgentes para ser puestos a disposición de las autoridades competentes para que la Fiscalía, ante un juez de la República, se decida qué se va a realizar con la situación jurídica de estas personas capturadas.